Vamos a hacer un smoothie bowl lleno de antioxidantes. Hola amigos, es muy importante incluir en nuestra dieta diaria la mayor cantidad de antioxidantes posibles. ¿Qué son los antioxidantes? Piensa en el antioxidante como un guerrero que va a pelear dentro de tu cuerpo contra el enemigo. ¿Cuál enemigo? El enemigo son los agentes carcinógenos, los cuales son conocidos por acumularse en nuestro cuerpo con el paso del tiempo y causar cáncer. Pero si recargamos nuestro cuerpo con antioxidantes, estos pelean para eliminar los carcinógenos. Y nuestro cuerpo no los produce. Así es, nuestro cuerpo los produce, pero una fuente muy importante son los alimentos. Así que cada día tenemos la oportunidad de incrementar estos guerreros dentro de nuestro cuerpo por medio de lo que comemos. Vamos a usar dos tazas de fresas y cerezas. Una banana congelada Y un chorrito de leche de soya sin endulzar. Agregamos a la licuadora, lo mezclamos y ya está este delicioso smoothie. Ahora le agregamos los toppings como granola, fruta deshidratada, semillitas y por supuesto, más fruta. Delicioso y súper fácil de hacer. Para que lo disfrutes en el desayuno o como un postre. ¿Cómo puedo encontrar los antioxidantes? Los antioxidantes son los colores. Por ejemplo, el betacaroteno es el que le da el naranja a la zanahoria y el icopeno le da el rojo al tomate. Así que trata de comprar las fresas más rojas, las moras más azules y las zarzamoras más negras. Me voy a comprar una bolsa de frutos rojos y la voy a poner en el congelador para tenerlos siempre disponibles. Y sabes qué, también cuando estén en temporada los voy a congelar yo misma y así me sale más barato y siempre los voy a tener disponibles en mi refri. A comer antioxidantes, amigos, porque también escuché que además de ser anticancerógenos, ¡ay, qué rara palabra! Además de ser eso, también son anti-envejecimiento. Esto quiere decir que retrasan los signos de la edad y nos vamos a ver más jóvenes y con una piel más linda y terza. Así que en lugar de cremitas de lujos, yo me voy a comer mis blueberries todos los días. Espero que disfrutes de un delicioso smoothie bowl lleno de antioxidantes y que esta información te inspire. Cuídate y nos vemos en el siguiente.